Amanece ya Cuando el sol ya da en la habitación Nos hace meditar y recapacitar Que tenemos que pensar y solucionar El que va a quedar nuestra forma de amar Te tienes que marchar Te esperan tus hijos y tu hogar Y a ese hombre que envidio en verdad Tenemos que ocultar Pues ya tenemos cada uno su hogar ¿Dónde vamos a llegar? Siento un vacío cuando te vas Y de lejos al verte tiempo de verdad Ya no sé qué pensar En qué va a terminar nuestro amor Pogás, pocas, pocas Ya no te puedo olvidar Ya no te puedo olvidar Cada vez que tú te vas Te quiero más, te quiero más Mi amor Ya no te puedo olvidar Ya no te puedo olvidar Cada vez que tú te vas Te quiero más, te quiero más Mi amor Cuando el sol ya da en la habitación Nos hace meditar y recapacitar Que tenemos que pensar y solucionar El que va a quedar nuestra forma de amar Te tienes que marchar Te esperan tus hijos y tu hogar Y a ese hombre que envidio en verdad Que no sé qué pensar En qué va a terminar Nuestro amor Pogás, pocas, pocas Ya no te puedo olvidar Ya no te puedo olvidar Cada vez que tú te vas Te quiero más, te quiero más Mi amor Ya no te puedo olvidar Ya no te puedo olvidar Cada vez que tú te vas Te quiero más, te quiero más Mi amor Te quiero más, te quiero más